Se empezará por el corrito, el corrito del sicario Acompañado por mis compas, el grupo líder, su compadre Montana Y esto que dice más o menos así, viejo, márquenle pues, dice Con mi gente voy al frente No me tiembla el dedo pa' accionar Equipado va al comando, esperando orden para atacar Una 38 super me protege a ser donar Preparados mis muchachos pa' accionar Mis terrenos no es secreto, tengo una sierra que respaldar Cien por ciento firme al viejo ya le he mostrado mi lealtad Las varas se ven saliendo del cincuenta sin fallar Grandes impactos al cuerpo al penetrar Y esos años en mi pueblo nunca los voy a olvidar Fueron más grandes mis ganas de avanzar Si suena el grupo líder viejo De cerca he sentido el miedo, la muerte no sigue a trabajar En la mirada al infierno me ven al igual que a Satanás La punta de mi fusil es el puente hacia el mar Allá, y entre el cielo y el infierno es donde está Siempre frío como el hielo, no hay tiempo de arrepentirme ya Con mi cuerno junto al pecho, granadas y parque pa' dorar Con mi dedo en el gatillo hay decisiones que tomar Si los mando no al infierno a descansar Y de estos recuerdos que cuento no he dicho ni la mitad El día del juicio también me ha de llegar Sigo firme y sin dudar Tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!